¡Oye, oye, oye, ya! ¡Cuando vengo! ¡Eso es un niño! ¡Campara el niño! ¡Campara el niño! ¡Campara el niño! ¡Horrible! ¡Saca ese actor es espantoso! ¡Terminá la escena, director! ¡Foco! ¡Fuera de foco, vos! No me cortes así la escena, editor! ¡No podés! Bien, avanzando el estado de la ciudad. Si sos Incharsin, el 5 de diciembre es tu día. Día Nacional del Cine. Función especial, sin entrada. Son 80 pesos en todas las salas del país. Son 80 pesos en todas las salas del Cine.